En la jornada de vacunación y protección de la inmunidad que iniciamos el lunes, estamos alcanzando ya el 20% de la meta, aplicando 399.628 dosis, es decir, 400.000, protegiendo a niños menores de 6 años, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. Y eso representa ese 20% de la meta que queremos alcanzar Dios mediante de 1.998.142 dosis a aplicar antes del Día de la Santa Cruz, antes del 3 de mayo. Nuestro Ministerio de Salud esta mañana nos reportó que gracias a Dios tenemos una persona, contacto con caso importado de 58 años, el señor que hemos estado reportando, delicado y estable. Que de las 13 personas que teníamos ayer en seguimiento responsable y cuidadoso, ya tres hermanos y hermanas han cumplido el periodo reglamentario, hoy pasaron a resguardo domiciliar, quedaron 10 personas a las que se suman dos más en ese periodo de seguimiento. Para un total, esta mañana, de 12 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente. Y nos reporta que gracias infinitas al señor, no tenemos transmisión local comunitaria. En León se proyecta la inauguración de esos accesos nuevos a la ciudad universitaria, la primera capital de la revolución, esto ayer lo informamos desde el Ministerio de Transporte y felicitamos a toda la comunidad, a la familia de León, por esta nueva obra de progreso, dando gracias al señor.